bienvenidos un día más al canal de gsn en español estamos en la época de los rodillos inteligentes pero no hay mayor sensación de libertad que los rodillos de equilibrio o los rulos no sé cómo le llamen ustedes pero no necesitamos nada de tecnología y lo podemos hacer casi en cualquier sitio nos ayudan en nuestra cadencia nos ayudan en nuestro equilibrio aparte con nuestras habilidades como ciclista porque nunca dejamos de aprender cosas sobre este rodillo pues hoy les daré unos cuantos consejos para que puedan mejorar sobre ellos vamos a ver asegúrate que los rodillos estén sobre una superficie plana la salud alfombras mejor evitarlas porque pueden tocar los rodillos y si puedes poner una colchoneta debajo mucho mejor asegúrate de poner un piñón intermedio en tu bicicleta antes de subir ni muy fácil ni muy difícil las primeras veces que hagas rodillo colócalo o en un marco de una puerta o en un pasillo para que cuando te estés desviando puedas empujarte con el cuerpo sin la necesidad de tener que soltar las manos del manejo una vez que empiezas a pedalear no pares ya que cuando empiezas tienes la tendencia de hacerlo más suave pero en este tipo de rodillos entre más cadencia tengamos y más rápido vayamos es mucho más fácil así que una vez que empieces a pedalear no pares fija tu mirada a unos metros delante de ti y no en tu rueda de lantera hazme caso esto ayuda muchísimo relaja los brazos y los hombros y afloja el grip de tu manilleta y concéntrate en pedalear lo más relajado posible y así conseguirás pedalear en línea recta no te olvides de respirar y tampoco de sonreír esto también hay tan pronto domines los rodillos ve alejándote de la pared y ve desafiando tus habilidades hasta lograr subir y bajar sin ayuda de nada asegúrate que no haya nada peligroso cerca de ti los accidentes pasan cuídate no uses los frenos de tu bici lo único que vas a lograr con esto es perder el equilibrio y caer cuidado hagas lo que hagas no te rindas que lo conseguirás eso sí siempre con actitud positiva que con ella llegarás lejos ya sabes la práctica hace al maestro así que espero que disfrutes mucho y que mejores entrenando con los rulos hasta la próxima